Hola a todos amigos de YouTube, aquí estoy hoy con María, mi novia, una grande fotógrafa, os invito a todos a seguirlos y hoy vamos a reaccionar a un vídeo muy simpático que todavía no hemos visto, donde vamos a reaccionar a algunos momentos divertidos que pasan a algunos fotógrafos por el mundo, así que aquí tenemos la Airpods para sincronizar el audio Vamos a empezar el vídeo en 3, 2, 1 Este vive un buen milagro, ¿sí? Pero sigue haciendo fotos ¿A qué no leí? Profesional Qué grande, así se hace ¿El padre? No, no, el pelo ¿El qué? El pelo, el pelo Estaba haciendo fotos y se había seguido el... ¿Pero qué pensas? ¡Míralo! ¡Nunca se parte! ¡Míralo! Esta es la verdadera arte de la fotografía civil Yo creo que ya llegaron el último esfuerzo ¡Ah, no vea! ¡Atención a la nariz! ¡Atención a la nariz! ¡Atención a la nariz! ¡Ambro a la cara! Mira tío ¡Normal! ¡Clásico! ¡Oh! ¡Oh! ¿Has visto? ¿Has visto que lo has hecho? ¡A aquel momento! ¡Mira ahí! ¡Ahí! ¡Te pica! ¡Te pica! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Encontró un amigo! ¡Que te la pico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Esta empadadísimo ¡Vete, detrás! ¡Tiene... ¡Tiene el...! ¡No! ¡Ah! ¡Un clásico! ¡Mira, mira! ¡Piensa! ¡Ah! Ok No ha pasado nada ¿Por qué te quedas en frente de un f***ing bull with your arm? ¿Quién te quedas en frente de un f***ing bull with your arm? ¿Quién te quedas en frente de un f***ing bull? ¿Quién te quedas en frente de un f***ing bull? Y no se quita... ¡Ah! ¡Ya! ¡El karma! ¡No, no, no! ¡No! Vamos a decir la casualidad que una rueda te vas a tropear. Es increíble el hecho de que una persona está con la lente ahí, llega a una rueda y te va a atorpellar. Es plan... ¡Locura! Es plan... ¡Atención al surfer! ¡Oh! Sonríe. Para recuerde. Eso es como cuando sale del parque de atracciones con la foto. En plan, tú... ¿Cómo tendrá la cara en esa foto? Me gustaría ver el resultado. Sangre. Yo creo que una foto así hay que comprarla, porque una foto así es inolvidable. En plan, tú te esperas para siempre que tienes la foto al seguro perfecto... Es Comunista Arena. Es Comunista Arena. Es Comunista Arena. La hora. Mira, tienes dos cámaras ahí. Un momento más feliz de la vida de esta persona. Va a pasar algo. ¡Oh! 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 ¡Mójate! Pero la cámara, tío. ¡Madre mía! ¡Cuánto dinero! Pero nadie le avisó que había una fuente. ¿Cuánto dinero? Estaba concentrado. ¡Ay, Dios! ¡Avejame cómo reacciona! ¿Tú qué pensarías en este momento? En plan, tú pensarías... Mi cámara, mi equipo, o todo el trabajo que tú prácticamente has hecho que prácticamente se ha perdido. Creo que no vas a salir de ahí con todas las fotos, todos los videos que he guardado. Yo pienso en la cámara. Vale, pero... En plan... La cámara seguramente tiene un seguro. El trabajo... ¡Oh! Un elefante. ¡Qué bonito! ¡Wow! Este... El tío piensa de tener la foto de la vida, ¿eh? Sí. Pero si se empata... ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Pobrecito! Pero ese es el fotógrafo con más coraje del mundo, de la historia. ¡Míralo ahí! Madre mía, está haciendo yoga. Esa es la actitud, ¿eh? Eso de una danza. El tío es un profesional. En plan, yo creo que el tío tiene que cobrar muchísimo porque... Yo creo que aquí hay... Flexibilidad. Flexibilidad y tal. ¡Mira! 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 Es una danza. ¡Ah! ¡Mira! Una... una pausa. Una... una pausa. ¡Atención a la cámara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 Es grande y ha hecho en plan así las bajadas con delicadez. Ha dicho no es para mí y me voy. ¡Está en la cabetera! ¡Se da tiempo! ¡Todo preparado! ¡Se la ha perdido! ¡Uff! ¡Esta duele, eh! ¡Esta duele! Sí, pero no se va. Es que eso tiene que doler un montón. ¿Qué está haciendo? A ver... Yo... Yo también quiero ser parte de algo divertido y que la gente lo ponga en YouTube para reírse. ¿Tú recuerdas algo? Algo me ha pasado a mí. Creo que una vez estaba en la luna. No, en Canaria. Y pensaba que había terminado. He ido a un paseo y como me hundió hasta aquí. Miente, el video termina aquí. Muchísimas gracias. Si te ha gustado, déjame un me gusta, un comentario. Vamos a reaccionar a cosas nuevas, a cosas diferentes también en todo este mundo. Fotografía, Cinema y eso. Ir a seguir a María en Instagram. Y... Nada. A la próxima. Suscríbete. ¡Chao! ¡Ayuda!